Lo mejor que pueden hacer es llegar para aprender, para conocer nuevas técnicas, nuevas cosas para poder enriquecerse en lo que a ustedes les gusta. Si están estudiando bailes, es porque les gusta bailar. Si no, estarían en otra cosa. Y créanme que en estos tiempos ocupar el azora, en crecer, digamos, intelectualmente, en todo sentido, en el arte, es maravilloso. Así que los felicito a ustedes, a sus padres, a los mayores, que los están guiando por este destino, que siempre puede haber algo para tropezar. Pero que de alguna manera este compromiso hace que ustedes sepan que se tienen que levantar y seguir adelante, tienen toda una vida por delante. Los felicito y que Dios los bendiga a todos para seguir con tantas ganas y entusiasmo por este camino de las raíces y de las tradiciones nuestras. Bienvenidos, muy, muy bienvenidos a todos. Bueno, parece que este año, no sé si ustedes o yo nos hemos cortado mejor, pero ¿vieron qué lindo día? Parece que va a seguir así. Así que los vamos a disfrutar y desde ya les vamos a pedir que disfruten, disfruten de esta juventud, de estas amistades nuevas, del equipo de profesores maravillosos que hemos traído este año. Algunos profesores los van a extrañar porque son excelentes, pero saben que a mí siempre me gusta renovar, renovar, renovar y seguir con aportes importantes. Este año son muchos jóvenes nuevos y como ustedes, porque algunas caritas veo que son nuevas, que les van a dejar sus experiencias y que ustedes seguramente las van a tomar de manera que puedan ser multiplicadores en los lugares donde están, donde trabajan o donde algún día cuando se reciben, hablan sus escuelas y se van a acordar. Ah, yo hace poquito, cambio de golpe el tema, hace poquito leí en Facebook un joven que vino hace como 15 años atrás y bueno, se mencionaba el fogón y dice, era demasiado joven para valorar las figuras que estaban, que era, en ese entonces era Norma Viola, Marino Hugo Jiménez, los del Valle Branche, los directores, el del Cami, y sí, se traen figuras y el que las sabe aprovechar le queda para siempre en su mente, en su corazón y en su hacer. Así que vamos a dar por iniciado este fogón, pidiéndoles que no desaprovechen el tiempo, por más cansaditos que estén, tienen las horas, ya está el programa, hay algunas que faltó una rayita entre el grupo 1 y el grupo 2, pero ustedes se van a dar cuenta, eso fue en la imprenta, pero tienen los horarios, traten de llevar la ropa y los elementos que le han pedido los profesores, y si todo anda bien, vamos a poder cumplir con todo el programa, que fue un poco ambicioso este año, porque como les comenté, para noviembre, diciembre, ya estaba todo listo, pero sobre la marcha me llega una propuesta de un coreógrafo francés que estaba en gira en Argentina, y bueno, apretamos todo, y lo van a conocer, y lo van a tener, porque difícilmente se puede ir a Francia a tomar un curso con él, así que lo van a tener acá, como tienen a hermosos profesores este año, que ya se los voy a presentar, porque después a veces en el apuro empieza la clase y yo no llego para presentarlas, y lo van a tener acá, y lo van a tener acá, y lo van a tener acá,